SENTIS ALGO QUE GRITA EN TU INTERIOR SENTIS QUE ESTÁS DE CARA A UN PRECIPICIO Y POR ALGUNA RAZÓN ESTÁS ACAPARADO COMO SI HUBIERA UN PLAN QUE YA ESTABA PENSADO No tengo tanto la pelota a la mano como estoy acostumbrado, pero sé que tengo que dar un buen papel en defensa, agarrar rebote, correr, dar la intensidad al equipo, que es lo que mejor hago. Tratar de hacer un sobreesfuerzo, es una vía más de ofensiva, de anotadora en el poste bajo, que por ahí no es lo que más tenemos, así que tratar de dar el doble de esfuerzo tanto en defensa y en ataque y tratar de disimular esa baja.